Atención a todos, como todos los miércoles, ya está junto con nosotros Diego Dinuche. Y ANSES responde todas las dudas, también los reclamos. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. ¿Para vos y todo? Dale, sí, sí. Comenzamos con los casos, rapidito. A ver, Emilio Perrota es de Goya, de la provincia de Corrientes. Consulta por el plan Progresar. Cuenta que ya presentó el formulario en el mes de junio y querés saber cómo está todo. Efectivamente, Silvia, ya hay casi un millón de jóvenes que están cobrando este programa Progresar, estos 900 pesos que se... ¿A quién se le paga? Vamos a poner una placa, a ver quiénes son, en este orden de derecho, que está vigente en enero del 2014, quiénes pueden acceder al Progresar. Los requisitos. Jóvenes entre 18 y 24 años que estudien, en cualquier nivel educativo, DNI, ser argentino naturalizado, 5 años de residencia para los extranjeros. Ahora bien, a nivel socioeconómico, no tienen que estar trabajando, o si lo hacen en la economía formal o informal, por debajo de 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Con esa cifra que se ve... Es 14.148 pesos. Bien. Y misma situación, misma característica para su grupo familiar del joven. En el caso de Emiliano, efectivamente, él cumplió los años en mayo, los 18 años, justito, entró al programa. De hecho, en junio hizo la solicitud, en la sede Goya Corrientes, y su primer cobro Progresar va a estar al pago, Emiliano, cuando el 20 de julio, el 20 de julio, en el Banco de Galicia, te vamos a estar pagando tu primer programa. Buena noticia. Otro de los casos, María Leonor Benítez, ella es de Cepas, aquí en la provincia de Buenos Aires, y te pregunta, Diego, por el prenatal y la maternidad. Ya hizo todos los trámites, pregunta si hay que hacer algo más. No hay que hacer nada más. En tu caso, María, ya has presentado ambos trámites. Recordemos, el prenatal, con motivo de, durante la gestación del bebé, nosotros pagamos la asignación del prenatal. Se pagan hasta nueve mensualidades, no se puede acceder al nueve mes, o hasta la interrupción del embarazo. En el caso de María, presentó los dos trámites, la maternidad con motivo de la licencia legal en su empleo, pagamos lo que es la maternidad. Tres meses el sueldo, lo paga la ANSES. En el caso de María, efectivamente, nos hizo los dos trámites. María, desde junio que estás cobrando la asignación por prenatal, y con respecto a la maternidad, ya que la fecha probable de parto de tu bebé es el 14 de octubre de 2015, elegiste la modalidad 30-60, 30 meses antes a la fecha probable, y 60 después. Con lo cual, María, la maternidad la vas a estar cobrando en septiembre, ya que el 15 de octubre de 2015 es la fecha probable de parto. Así que se están pagando las dos cosas juntas. Lo que le decimos a los trabajadores, relación de dependencia, en el caso de María, lo es, está incorporada al Sistema Nacional, que nos presenten el trámite al tercer mes de embarazo. Ambos trámites. Son muchísimas las consultas. Por hoy hacemos estos casos, vamos a continuar la semana que viene. Así que las recordamos a todos la dirección que aparece aquí abajo, que tiene que ver justamente con la posibilidad de comunicarse, que es consultavision7.gob.ar Efectivamente, Silvia, placer. Nos reencontramos con Diego la próxima semana, y ahora Roberto con más información.